Este es el famoso pozo, maestro yo, que tú tienes aquí en tu templo. Ese es el famoso pozo, que además han venido aquí y se han reflejado caras, pues desde Beatriz de Borbón a Chiqui de Gran Hermano. Bueno, y a ver qué va a pasar con otras de las familias que más prometían para 2018 y que no sabemos los que trabajamos en prensa de manera objetiva, si se van a quedar ahí, si no van a quedar ahí, porque eran uno de los confirmados para Gran Hermano 6, pero ahora que no se vaya a cabo este reality, ¿qué va a pasar con los Matamoros? ¿Qué va a pasar con Kiko ahora que no está en Sálvame, que no va a dar campanadas? ¿Cómo va a ser su entrada de año? Pues mira, Kiko es una persona que no se puede decir o discutirle la profesionalidad que tenga para moverse en los medios y evidentemente volver al medio. Él no se iba a haber ido tampoco nunca, porque realmente iba a haber entrado en una rama de lo mismo que es, pero yo en este año, mirándole a él, le he visto volver a la televisión y además monta una empresa conjunta con su mujer, con Makoke, y van a hacer muchísima, muchísima publicidad de ello, muchísimo. Eso sí se va a tratar de hacer publicidad, bolo y todo eso. Es algo, deberá ser algo con algún producto del deporte, no con el mono, una cosita que se acaban ellos, sino con un producto en sí, algún tipo de alimentación o algo, y esto le he visto que lo van a hacer. Pero no le va a ir mal, lo que pasa es que sí es cierto que he visto que tampoco va a deshacerse de unos lastres que lleva, pues que serán estas deudas que tiene, por lo menos así lo interpreto yo. Bueno, pues muy bien. Y su hija, que está embarazada, todo irá bien, ¿no? Sí, sí, todo irá bien, pero lamentablemente a veces dicen que los niños unen, ¿no? Yo a veces con los matrimonios estoy en desacuerdo con eso porque a veces desunen. Y en este caso creo que va a haber una desunión porque lo que he visto ha sido dividirse la vida del padre y de la hija y, claro, descontado, el niño. Y ahora que va a ser madre, pues probablemente vaya por ese camino.